Música Cuando se gana se trabaja mejor, pero hay que corregir algunas cositas Y van a estar al 100% para los jugadores que no hay nada más Por ejemplo, Carlos, el equipo de pronto a la gente le gusta que sea más top A la gente le gusta que sea más top Un gran rival que también maneja muy bien la pelota Que corta espacio, un jugador importante en el medio campo Un gran, un lindo partido Muchas gracias, muy amable Carlos Vaca y bueno, pero en el punto final Esto va a ser una lucha muy atractiva, pero sabe Usted, Carlos Páez, ya lleva dos, usted tiene uno Así que tenemos dos titulones hambrientos ahí en el campo Así es, pero nosotros somos dos grandes delanteros como el de Júlio Ahí en el Tremendo Ruedo nos muere muy bien Nos buscamos que tenga la posibilidad de poder Y eso sabe para todos los que nos ayudan Ponle ese festejo porque esa celebración tan particular Dándole las gracias a Dios Que todo lo puede, que nos da este don, este talento para estar en el Tremendo Rueda Muy amable, Carlos Vaca, vaca, tóra Vaca